Música Música Te quiero morir sobre todas las cosas Si tú quieres mi amor, amor, amor Yo te quiero morir sobre todas las cosas Yo te quiero morir sobre todas las cosas Música Música Te voy a volver ¡Bienvenidos a la banda Explosión Intocables! ¿Cómo lo están pasando, señores? Y también a los grandes amigos que están, colegas de trabajo esta noche, bienvenidos. Que nos visitan desde La Paz, Bolivia. Y a todos los bloques, ¿dónde están los bloques? Bienvenidos, señores. Esto es Sistema de Sonido Marino, el Axis, en esta noche. Vamos a bailar, vamos a gozar. Aquí está, para esto, la gente que está sirviéndose, riquísimo plato. ¡Buen provecho, buen provecho! Y la gente también que está tomando cervecita. A servirse, señores, a matar el chanchito, claro que sí. Damas y caballeros, aquí están los internacionales desde La Paz, Bolivia. El Axis, en el escenario principal. Y esto suena. Esta cumbia romántica para la gente más alegre, para la gente más chilena, para los señores más antes de 2023. La familia Kismé, la familia Rodríguez. Claro que sí, en esta hermosa noche, sí, señor. Aquí está, el Axis, cumbia romántica. Y esto suena. Y dice... Y el grito, 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 grito... Y el arco, grito, 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 grito. Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelva a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo Que no olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te hace estar tal como eres ¡Venga, rico! ¡Ey! 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 ¿Y dónde están los bloques de Terapaz? ¡Bienvenido, señor! ¡Díselo! ¡Ay, rico! ¡Sí! ¡Venga, sí! ¡Y los gananés, amigos! ¡Y los gananés, amigos de Xonata! ¡Todos, todos! ¡Soloro! ¡Soloro! ¿Quién es volver? ¡Ahí estaré! ¿Quién es el lugar donde te llevo a mi lado? ¡Y los gananés, amigos de Xonata! Yo te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelva a mi lado ¡Y los gananés, amigos de Xonata! Yo te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo Y no olvides Que debo de existir Alguien Que te espera y te hace estar Que, 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 que Que como es ¿Y dónde están las cervecitas, señores de anoche? ¿Y dónde están los bloques más alegres? ¡Oye! ¡Bienvenidos desde Xonata! ¡Y los gananés de 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 Xonata! ¡Los! ¡Y qué suelen, qué suelen las batacas, señores! ¿Para ustedes ¿Dónde están los bloques? Y las lindas cholitas que nos visitan De dónde tenemos los bloques ¡Saludamos! Queremos saludar a los grandes amigos Corazón de Piedra Se están presentes por ese lado Hacerle también un saludo Para los grandes amigos Palomitas de Oro En su mirada ¿Dónde están Palomitas de Oro? Con una vez más Nos reencontramos nuevamente Ahí está Palomitas de Oro Junto En esta bonita noche Acá en La Paz También queremos saludar Para todos los grandes amigos Que se vinieron Desde distintos lugares Se viene la música A estos grandes éxitos La canción de Románticas Suena Así Dice Cifro Romántico Y ahora se lo dice Y ahora que te vas Vengo a decirte Que ya no puedo más Estoy muy triste Perdóname mi amor Si te fallé Si alguna vez te lastimé Fui muy tonto Ya lo sé Y ahora que te vas Siento morirme Y esto no puedo más Si te es posible Y volvamos a empezar Una vez más Así se ve tú y yo nomás Si me das una pared Perdóname Perdóname Abresenme 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 Que te quiero Abresenme Esa culpa Abresenme Y no puedo ser sin ti No No mi amor No 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 Abresenme Y ahora que te vas Siento morirme Eso Si Y espero un poco más Si te es posible No 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 Perdóname Perdóname Abresenme Abresenme Y no quiero más Tenderte sin tu amor Y te voy a ver Perdóname Abresenme Abresenme Te quiero más Tenderte sin tu amor Y te voy a ver Y no puedo estar sin ti Quiero mi amor No 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 Perdóname Buenas noches 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 En especial Para los pasantes En esta bonita noche Simón Quisfe Su señora esposa Doña Mary Rodríguez La familia Rodríguez Que está por ese ladito Vamos a servir Salud 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 con la rica cervecita También por ese lado Saludan a todos Los grandes amigos Que bueno Están presentes ya En esta noche Y claro que sí Para la banda Explosión Intocable ¿Dónde están los grandes amigos? Buen provecho señores Sigue los éxitos Sigue la música Aquí está El Axis Desde Alto Beni La Paz Bolivia Claro que sí Para el bloque ¿Dónde es el bloque Más alegre De las lindas cholitas Por este lado? ¿Dónde? Ahí está caramba Pelomitas de oro Todos uniformados Muy bonitos Muy simpáticos Y muy lindas Cholitas ¿Sí o no? Eso sí Música romántica Aquí está El Axis Internacional Suena así En vivo ¿Y qué suena esa guitarra? ¡Buenos, buenos, buenos, amigos! ¡Somos cañones esta noche! ¡Buenos, sabor! Esto es El Axis ¡Chentido! 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 ¡O sea que! ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¡Wow! ¡Sabor! Y no deja las parejitas A la pista de baile Hoy invitamos Hoy invitamos Y déjame solo Solita ¡Qué triste estoy! ¡No te atrecha! ¡No te atrecha! ¡No te atrecha! Y déjame solo ¡Y salitando! Con mi dolor Y déjame solo Hacía solas Con mi amor Por favor ¡No te atrecha! ¡No te atrecha! Y ya se fue ¡Nomé! ¡No te atrecha! ¡Sabor! Y ya se fue Quiero morir ¡No te atrecha! ¡No te atrecha! ¡No te atrecha! ¡No te atrecha! Y ya se fue Su desamor 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 Su desamor